Música Teníamos antes la idea de sacar una revista digital o algo pero no la teníamos muy clara y empezamos a conocer un poco el asunto de los fanzines y dijimos pues hagamos un fanzine Música Música En este momento estamos ensamblando un fanzine que es la primera edición de los fanzines del colectivo Greño Música Entonces sigue, primero pues armar el orden segundo, empezar a hacer como un proceso de rayar donde queramos rayar pues que también la idea no es dejar todo como salió sino por ejemplo, no sé, está este mimo acá y le vamos a empezar a sacar cosas con lapiceros, con marcadores Música Hay unos que son muy manuales y hay piezas que son absolutamente únicas donde publican diarios, donde publican textos propios pues hechos manual y los sacan así y los regalan pues diarios de viaje, hay fanzines pues que giran a muchos temas Música Pues esto es de un grafitero agotano que se llama Stinkfish y digamos que nosotros un día estuvimos pues como en una charla con él y nos mostró pues como este fanzine nos los dio entonces ahí fue que dijimos como ve pues esto es una opción interesante como para los contenidos que queremos sacar y digamos que es muy valioso en textos pues tiene como unas críticas y unas reflexiones interesantes y otras pues como más por transgresión y cosas así y bueno digamos que este fue como uno de esos hitos pues que nos impulsó mucho en Malacalaña manejamos más ilustraciones que textos pues generalmente pero digamos que todos los contenidos son generados por nosotros mismos este sí es un fanzine más serial, es decir, sacamos un tiraje de mil y lo distribuimos en librerías, en bares o mano a mano pues a veces sacamos una mantica y nos sentamos por ahí y lo vendemos junto con stickers, con otros productos que sacamos es muy interesante como esas pulcadas de bajo presupuesto que son extrañas a veces tienen fotografías que son únicas, no sé, a veces tienen quemones pues como que tienen particularidades que uno en otros libros no podría encontrar bueno está este no rock and roll que tiene varias ediciones que es una gente de acá que es Marco Noreña con otro amigo, este es Pulso Inércico también que es de Bogotá este es Luto que es de Cali que es también interesante, él dibuja mucho este Colombian Trash es uno también de los de Bogotá, es digamos una recopilación de los fanzines más viejos que hay en Colombia nada pues como ese contraste de también que lo feo pues tenga la posibilidad que es como que lo que hacemos con los fanzines que son publicaciones como grotescas, feas, que no es la cosa más estética, que esto no se entiende muy fácil cada quien verá que hace con él, nosotros tratamos de entregarlo y de generar pues que las personas encuentren algo en él, si nadie encontró nada pues se terminará en la basura pues nosotros no podemos pues ni culparnos ni lamentarnos por eso porque que puede pasar con cualquier obra pues creo yo La idea es seguir sacando pues publicar, publicar y seguir sacando nuestro trabajo ahí pues no nosotros, nuestro rostro sino nuestro trabajo que es lo que más nos interesa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!